La situación en nuestro país es realmente alarmante si de delincuencia hablamos y los buses urbanos y extraurbanos no tienen la seguridad necesaria y los pasajeros lo saben, no se sabe en qué momento se puede regresar a casa con vida y en qué momento van a perder la vida los guatemaltecos al momento de subir a estas unidades. Y esto fue lo que pasó con dos hombres que lamentablemente dejaron de existir, fueron asesinados en el interior de un bus que se dirigía hacia Chimaltenango. Queremos conocer la situación, esto se registraba ayer, ellos fueron asesinados en el kilómetro 54 de la ruta interamericana y TN Todas Noticias estábamos a la espera de la información que se podría dar a conocer este día para poder ver si la situación es normal en la circulación de estos buses y qué información se tiene al respecto. Así que adelante a nuestro compañero José Martínez con la información, muy buenos días. Así es, muy buenos días, estamos ahora ubicados en otro punto de la ciudad capital, en este caso la 40 calle de la zona 8 de la ciudad capital en donde se estacionan los autobuses que se dirigen con destino al occidente del país. ¿Por qué venimos a este lugar? Usted recordará, ayer pues acá en TN Todas Noticias le presentamos precisamente esta noticia sobre la muerte de dos personas en el interior de un autobús. Esto fue a la altura del kilómetro 54 de la ruta interamericana. Es que de acuerdo con la información que tenemos, en este caso pues dos personas se habían subido a este autobús con el propósito de despojar a los pasajeros de sus pertenencias, pero uno de ellos iba armado y repelió ese asalto y fue producto de ese intercambio de disparos que estas dos personas presuntos asaltantes pues fallecen en ese lugar. Venimos acá para constatar cómo está el servicio de las rutas al occidente, hemos podido verificar que tanto las rutas que van a San Marcos, por ejemplo, las Tacanao, las Marquensita, están prestando su servicio con toda normalidad, también las Veloz Quichelense que van hacia el departamento de Quiché, las que van también hacia Chimaltenango y Sololá. Es decir, pues hemos podido constatar que el servicio está con toda normalidad, a esta hora de la mañana no ha habido ninguna paralización. Sin embargo, pues sí hay información de que hechos como el de ayer, pues ya es el segundo que se da en menos de dos semanas a la altura del kilómetro 54. Y es que, de acuerdo con la denuncia de los vecinos y usuarios del transporte público, ese sector es aprovechado por los delincuentes para cometer los asaltos, debido a que en ese sector, pues hay muy pocas cámaras de seguridad, por lo que hacen el llamado a las autoridades, no solo de esos municipios cercanos ahí en Chimaltenango, sino también de gobernación a poder instalar más cámaras de videovigilancia en ese sector, porque ha sido aprovechado por los delincuentes para cometer asaltos en los autobuses. A esta hora de la mañana, repito, los autobuses que van con destino a Quechaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Sololá y Chimaltenango están con toda normalidad, pese al asalto que se dio ayer a la altura del kilómetro 54 de la ruta interamericana. Con estas imágenes yo me despido y regreso a los estudios centrales. Muy buenos días. Gracias, José Martínez, por este detalle tan importante que estábamos a la espera y también los usuarios de estas rutas hacia Chimaltenango y de Chimaltenango, la ciudad capital, para poder corroborar si la situación es normal y así es. Entonces, los pilotos de estas unidades han tenido que salir a trabajar por la necesidad que tenemos todos de tener el dinero, de agenciarse del sueldo para poder llevar hasta sus hogares todos los alimentos necesarios. Así que, a pesar del temor que existe, que prevalece en el transporte público en nuestro país, pues el trabajo tiene que seguir. Lamentablemente, pues esos hombres fueron asesinados dentro del bus extraurbano de los transportes franciscana sobre el kilómetro 54. Este hecho se produjo cuando el autobús de Tecpan, Chimaltenango, se dirigía hacia la ciudad capital. Durante el trayecto, las víctimas fueron asesinadas a balazos. Estos dos iban sentados en el último sillón. Según usuarios, dos hombres que se conducían en una motocicleta les dispararon desde afuera, por lo que los dos quedaron fallecidos en el interior con más de dos balazos cada uno. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Luis García, de 31 años aproximadamente, mientras el otro no se logró identificar. Esto sucedía ayer. Y este día, pues ya hemos corroborado que la situación del transporte es normal. Así que, bueno, es lo que estamos atravesando en nuestro país. Si hablamos de transporte, no hay ningún transporte totalmente seguro, lamentablemente. Ahí está la información. 9 de la mañana, 37 minutos. Continuamos con más.